el siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de sus realizadores. Este es el noticiero matutino en Huasca FM noventa punto tres con la narración de los hechos más importantes del centro del país con veracidad y total independencia. Noticiero que hay de nuevo, dirige Jaime Rico Cartagena. Se dice en puntos de la mañana en Colombia, son las seis de la mañana. ¿Qué tal, mis amigos? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a ¿Qué hay de nuevo? A través de Huasca FM noventa punto trece cero reciben el cordialísimo saludo. En la parte técnica, Mario del Pollo Roa, la locución en la parte periodística y un amigo más de todos ustedes, Jaime Rico Cartagena, licencia quince sesenta del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Les quiero comentar, mis amigos, de que hoy estamos a jueves diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés. Bienvenidos a la información. ¿Qué tal, mis amigos? Nos pueden ver en vivo y en directo por Facebook Live. Nos pueden ver a través de la cuenta periódico Girardot y el Alto Magdalena. Ya estamos en vivo y en directo. Hoy tenemos como invitada especial la doctora Eliana Manzanares, que es candidata a la alcaldía de Agua de Dios. Más adelante estamos con ella. Seis en punto de la mañana. Vamos primero a nuestros mensajes comerciales y regresamos con el alcalde de el municipio de Jerusalén en la provincia del Alto Magdalena en Cundinamarca, Guillermo González. Ya regresamos con más información. Guasca FM. Amigas y amigos de Ricaute, les habla Campo Elías Prada Ortiz. Para invitarlos, este domingo veintidós, a partir del mediodía, desde mi sede y política, saldrá la gran caravana del triunfo y posteriormente llegaremos a la plaza principal, al cierre definitivo de campaña. Quiero aprovechar para agradecerles todo el acompañamiento que me han dado en este proyecto político. Los espero. publicidad del política pagada. Durante cuatro años, laboramos fuertemente por el desarrollo de nuestro municipio. Lo hicimos Portocaima y lo seguiremos haciendo. Pasión por el progreso. Atención amigos contribuyentes de Nilo, Cundinamarca. Evítese cobros coactivos. Cualquier información, acérquese a la tesorería y con gusto los atenderemos. Freddy Alberto Amado Angulo, alcalde municipal. Avancemos juntos por Nilo. Publicidad del política pagada. Habilitaremos el cien por ciento de los centros y puestos de salud del departamento. Con médico las veinticuatro horas en los cascos urbanos. Impulsaremos el programa de atención primaria en salud con la visita de promotores que diagnostiquen la enfermedad y acompañen sus tratamientos en cada casa campesina. Seguiremos caminando, escuchando, y gobernando Cundinamarca. El próximo veintinueve de octubre, acompáñanos votando Jorge Rey Gobernador. Atención girardoteños, tenemos una información muy importante para ustedes. Recuerden que con el pago oportuno de sus impuestos contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros girardoteños, porque Girardot es de todos. Alcón garrapatero. Condenado a cadena perpetua. Erizo africano. Condenado a la inyección letal. Monochuruco. Condenado al destierro. Cada vez que compras un animal silvestre, sentencias a un inocente al cautiverio y la muerte. Nuestra casa no es la suya. No compres, denuncia. Un mensaje de la Carcundinamarca. Territorio ambientalmente sostenible. Publicidad de política pagada. Girardot necesita seguir progresando. Y José Javier Herrera Huertas, el popular cura, se uno al consejo municipal, es la mejor opción para continuar ese trabajo. Vote, pero vote por una Girardot grande. José Javier Herrera Huertas, se uno, el popular cura, al consejo municipal de Girardot, en lo social compromiso real. Somos el aguardiente de Colombia. Estamos orgullosos de lo que somos y de nuestra tierra. Por eso le contamos al mundo que prendemos la fiesta con aguardiente néctar. Prohibimos el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias de volumen de alcohol entre veinticuatro por ciento y el veintinueve por ciento. Publicidad de política pagada. Este veintinueve de octubre apoya a Germán Perdomo, el popular mancho, al consejo de Ricaurte, marcando el logo del partido ASI, y el número uno. Experiencia, conocimiento, y servicio social. Partido ASI, número uno. Clubes Defensores. Ciento ochenta clubes, resultado final, que nos dan el primer puesto a nivel nacional. El agosto en Dinamarca tiene sus embajadores, tres mil cuatrocientos niños que son agua defensores. Clubes Defensores. Dinamarca. Clubes Defensores. Región que progresan. Somos Empresas Públicas de Cundinamarca. Primero el agua. Publicidad política pagada. Este veintinueve de octubre, vote Diver Mejía a la Alcaldía de Tocaima, dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete, por un mejor Tocaima. Marque Diver Mejía a la Alcaldía de Tocaima. Partido de la U, partido más. Invertir en el agro es prioridad para la gobernación de Cundinamarca. Por esto, la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca lidera la venta directa de los productos de nuestros campesinos a precios justos, fortalece sus finanzas y competitividad. Ya hemos consolidado a ciento dieciséis mil productores rurales, quienes cuentan con más de cincuenta camiones para el transporte gratuito de su producción y así evitar a los intermediarios. De esta forma, se mejora la calidad de vida de nuestros campesinos. Cundinamarca, región que progresa. Publicidad de política pagada. Habla Leonardo Rojas, girardoteño y cundinamarqués. Aspiro al Consejo Distrital de Bogotá por el partido Alianza Verde número veintinueve. Hoy quiero pedirles a todos mis paisanos que me ayuden con sus familiares y amigos que residen en Bogotá para que el próximo veintinueve de octubre en el tarjetón para el consejo marquen el partido Alianza Verde y el número veintinueve. Sí, se puede. La salud está en el corazón de la gobernación del Torima. Por eso hizo realidad el sueño de construir en Chaparral el anhelado hospital del sur del Torima, con una inversión superior a los noventa mil millones de pesos que permitirá salvar y mejorar las condiciones de vida de personas de varios municipios del departamento. La idea es que este hospital abarque la atención de toda la región del sur del Tolima. Entonces, se garantizaría no solamente para nuestro municipio, sino para una gran zona del departamento. Unidos hicimos historia. Ricardo Orozco, gobernador. Publicidad de política pagada. Luis Ángel Gutiérrez, próximo alcalde del Carmen de Apicalaja. Por la gente que estrella. Por más progreso para nuestra tierra. Por el Partido Liberal Colombiano. Luis Ángel Gutiérrez. Este es nuestro alcalde. Todos construimos progreso. Publicidad de política pagada. Seguiremos impulsando el campo cundinamarqués. Fortaleceremos los acueductos veredales. Ampliaremos la cobertura de gas. Tendremos un gran programa de expansión eléctrica con panelería solar. Haremos mejoramiento de vivienda rural a través de las juntas de acción comunal. Y garantizaremos que los jóvenes campesinos puedan acceder a la universidad desde su casa. Seguiremos caminando, escuchando y gobernando cundinamarca. El próximo veintinueve de octubre acompáñanos votando. Jorge Rey gobernador. Ricaute llegó a la hora. Campo Elías Prada vuelto. Amigas y amigos de Ricaute. Les habla Campo Elías Prada Ortiz. Para invitarlos este domingo veintidós a partir del mediodía desde mi sede política saldrá la gran caravana del triunfo y posteriormente llegaremos a la plaza principal al cierre definitivo de campaña. Quiero aprovechar para agradecerles todo el acompañamiento que me han dado en este proyecto político. Los espero. Gracias a la mancharroa, que es el grupo ganador. Ahí, por campo vamos a votar. Por campo vamos a votar. Guasca FM. Seis de la mañana, seis minutos, seis y seis estamos en queda y de nuevo a través de Guasca FM noventa punto tres estereo. Saludo a esta hora de la mañana el señor alcalde de el municipio de Jerusalén en la provincia del Alto Maldrena Guillermo González. Alcalde, muy buenos días. Bienvenido a Guasca FM estereo. Saludamos a esta hora de la mañana Guillermo González, que es el alcalde de Jerusalén. Alcalde, muy buenos días. Bienvenido a Guasca FM estereo. Muy buenos días, Jaime Rico. ¿Cómo estás? Pues gracias por llamarme, porque pues su merced tiene ahí su noticiero y qué bueno que me llames para salir al aire. Muchas gracias, muy amable. Bueno, alcalde, ¿cómo va precisamente su administración municipal, la alcaldía? En ese momento, pues bien, va bien, gracias a Dios. Un balance ya finalizando, cerrando un resto de horas, un ciclo que hemos venido llevando desde el primer momento y pues ahí estamos trabajando. Alcalde, el trabajo, lógicamente que en la alcaldía es supremamente importante para toda la comunidad de Jerusalén. ¿Cómo va precisamente ese trabajo? Es un trabajo que desafortunadamente lo hemos podido desarrollar en cuanto a obras. Prácticamente el trabajo en obras fueron dos años y podemos decir con satisfacción que hemos tenido una gran cantidad de obras para poder dejarle a nuestra comunidad. Hoy en día unos polideportivos, estamos viendo un tema. Y el primer prácticamente año y medio de nuestra administración fue atendiendo el tema de la pandemia, que ninguno estábamos preparados para ellos, lo logramos sortear y hoy tenemos ya unas obras para mostrar, como son la construcción de algunos polideportivos, la pavimentación del barrio Dos Quebradas, construcción de viviendas en el barrio Dos Quebradas, viviendas urbanas y también construcción de vivienda rural, tanto nueva como mejoramiento de vivienda para mejorar las existentes. Alcalde, hay comentarios de que usted sale a la una de la mañana encapuchado para repartir una serie de dádivas, ¿qué le puede informar a toda la comunidad sobre este tema? Ese es un tema que por varios, no puedo decir por todos, no, por varios medios de comunicación y no son comentarios, son afirmaciones. Hay un candidato a la alcaldía que se la pasa calumniándome, diciendo todo ese tipo de cosas de manera irresponsable en contra del señor registrador y en contra mía. Entonces, pues, me siento perseguido por esa persona y ya ustedes lo saben y pues ya todo el mundo sabe cuál es el candidato. Candidato a la alcaldía de Jerusalén, donde no haya cómo bañar mi nombre, ahí con esos comentarios diciendo que yo salgo a la una de la mañana y me ha tratado incluso de bandido, que como todos los bandidos que salen en motocicletas a esa hora, o sea, quiere decir que todos los que montan en moto de noche son bandidos. Y ahí sí quiero hacer una aclaración, que no salgo a la una de la mañana o doce de la noche del municipio hacia la vereda, sino a esa hora es normal y todo el mundo lo puede que yo regrese incluso de las veredas, más bien a las doce de la noche, una de la mañana. Y no es ahorita, siempre lo he hecho, me he caracterizado por trabajar, le podemos preguntar tranquilamente a la comunidad, ojalá a todo el sector rural, que desde la pandemia lo hacíamos, íbamos a recoger fruta e intercambiamos por mercado. Y estos trabajos, pues, por lo general, le da uno altas horas de la noche en la vereda y siempre he tenido el costumbre de trabajar de noche porque, pues, el tiempo rinde y a cualquiera le pueden preguntar, eso es normal, pero pues sí, a raíz de eso, últimamente he ido siendo perseguido por esos temas, hasta el punto de decir que tienen unos videos donde estoy entregando que hoy, quién sabe para dónde, en una camioneta de municipio, que se me hace ilógico, íbamos a recoger un enfermo y, pues, los carros del municipio, los adscritos al pacho, pues, deben de estar al servicio de la comunidad las 24 horas. En ese afán de desprestigiarme, pues, también está tratando de desprestigiar al registrador del municipio, donde ya pasa exactamente al tema electoral, donde dice que el registrador y yo nos reunimos, es tratar, tratando de deslegitimar las elecciones, el resultado de las elecciones y, pues, hoy les puedo decir que en Jerusalén todos los candidatos a la alcaldía del consejo tienen por parte de la administración municipal, o sea, del alcalde en casa, como garante de las elecciones en compañía del registrador, porque, y decirles que el registrador no es amigo personal mío, que, digamos, no tenemos una relación netamente profesional e institucional, y no puedo decir nada de él porque lo distingo hace mucho tiempo, he estado como candidato a la alcaldía, y donde él ha llevado unos procesos transparentes, y he estado como alcalde también trabajando, y donde veo que lleva los procesos transparentemente, entonces, yo no tengo nada que tachar de él, siempre lo he visto como una persona profesional en lo que hace. Alcalde, es decir, usted entonces no ha entregado ya vivas, es decir, por ejemplo, tanques, mercados en estos días, sino simplemente usted continúa en su labor al frente de la alcaldía, porque constitucionalmente tiene que seguir trabajando. Ah, no, no, sí, claro, pues imagínate, el hecho de que estemos en tema electoral, la norma no dice que la alcaldía debe de frenar todos sus temas administrativos, y en cuanto al tema de mercado, nosotros, incluso no lo implementé, yo encontré implementado, pues, el tema de los mercados, sí, pero había, se implementó un programa que el mercado a mi vereda. ¿Qué significa esto? Que antiguamente la persona de la tercera edad que era beneficiada de un mercado mensual tenía que desplazarse desde el sector rural, desde la vereda hasta la alcaldía a reclamarlo. Entonces, hoy, y eso lo hemos hecho, lo encontré implementado y lo seguí implementando desde el primer día que llega la administración, incluso también en pandemia, porque lo llevamos allá en moto, entonces lo hemos implementado desde el primer día y es llevarle el mercado casa a casa, o en su efecto, enviamos la razón y reunimos las personas, los beneficiarios, por vereda al lado de las escuelas, en el punto estratégico, y se les lleva a la vereda, a la comunidad, para que no tengan que desplazarse y gastar recursos en venir por un mercado y gastarse una cantidad de recursos. Y en cuanto a la entrega de materiales, por supuesto que lo hicimos a través de la administración, pero eso sí, lo hicimos hasta cuando la norma lo permite, que hasta junio 29, creo que arrancamos la ley tan pronto, arrancó el periodo de ley de garantías, no hemos entregado materiales a ninguna familia, por supuesto que sí llevamos materiales en la bolqueta como material de ratreso para obras que está realizando en la Junta de Acción Comunal, donde el municipio les ha aportado ese tipo de ayudas, de los cuales se le puede preguntar a los diferentes presidentes de Junta de Acción Comunal que han sido beneficiados. Y el resto, pues, hemos construido obras, por supuesto, como polideportivos, como la pavimentación, que gracias al señor gobernador, que nos ayudó con esos recursos, y hoy incluso alcanzamos a inaugurar un polideportivo en la vereda La Libertad. Por ejemplo, tenemos un polideportivo terminado en ese momento en la vereda Santuario, no lo hemos inaugurado, pues porque se sabe que en ley de garantías no podemos inaugurar ahora. Lo único que se ha entregado, pero lo entregó la CAR, la CAR es el cronograma de entrega de unos tanques que llegaron ahora poco al municipio, pero también es una estrategia que se ha implementado durante todo el tema de la administración, ellos tenían un cronograma y vinieron a entregar los respectivos tanques, pero no fue la alcaldía quien organizó el cronograma. Y no es un programa nuevo, ya incluso eran los últimos tanques que estaban para complementar una entrega a una familia. Alcalde, se habla de transhumancia electoral y la gente le está diciendo que usted es el culpable, ¿por qué no nos explica sobre este tema? Ah, no, imagínate, eso se cae su peso, porque yo no soy candidato, yo soy el alcalde actual del municipio, estoy terminando mi periodo, gracias a Dios, y le digo, me siento satisfecho de poder haber superado una pandemia, y ya en ese tema estoy de acuerdo que quien debe elegir un mandatario son las personas que residen en un municipio, que tienen actividad en un municipio. Tengo las pruebas, se las puedo hacer llegar vía correo, porque como alcalde municipal y como coordinador del Comité de Seguimiento Electoral, erradiqué ante el Consejo Nacional Electoral solicitando muy respetuosamente que revisaran toda la total de inscripciones, porque se me hace muy evidente que en un municipio como el nuestro hubo una inscripción de células como de 400 células, pues hombres, prácticamente esas personas estarían eligiendo, personas de afuera estarían eligiendo, si todos son de afuera, porque también pueden haber algunos del municipio, alcalde, entonces yo sí solicité muy respetuosamente al Consejo Nacional Electoral revisar estas inscripciones, y yo tengo los soportes donde lo hice, y porque pues no estoy de acuerdo con el tema de la transhumancia, entonces no soy yo quien esté fomentando la transhumancia. Finalmente, alcalde, tranquilo con la forma como está llevando usted en estos días, en estos últimos tres meses la administración municipal. Sí, muy tranquilo, porque hemos venido siguiendo el ritmo de trabajo que hemos tenido desde el primer momento en que entramos a trabajar, y pues no pienso parar mi ritmo de trabajo, porque pues yo siempre visito las comunidades, siempre visito las veredas, siempre he trabajado en las veredas, incluso le pueden ir a preguntar a ustedes, porque me siento orgulloso de hacerlo, muchas veces he compartido con las comunidades haciendo jornadas de trabajo comunitario, donde hasta Guadaña he echado motosierra, he manejado, y pues allá me amaño compartiendo con las comunidades. Lo que sí hoy pues me siento un poco intranquilo es con esta persecución que he tenido por parte de, hay un candidato a la alcaldía, que incluso hay videos donde él mismo va detrás de la camioneta del municipio persiguiendo, en donde públicamente ha dicho que si hay algún brote de violencia en el municipio, pues que es responsabilidad mía, pues ahí sí difiero en eso, porque no he incitado a nadie a que sea violento dentro del municipio, y pues con esa persecución y todo lo que ha pasado, más bien si se llega a generar algún brote de violencia, veo que él es el que está incitando a las personas a que nos persigan al registrador y a mí, porque en un comunicado que también se lo puede hacer llegar de la página de él, incita a la comunidad a que esté muy pendiente de nosotros, a que nos esté persiguiendo. Una cosa es las personas en sano juicio, y otra cosa de pronto como ellos tomen estas palabras ya en estado de alicoramiento, y eso es un tema que pues nunca lo haya hecho, y pues hoy sí siento pues temor ahí en el municipio, pues por nuestra integridad física, y lo digo, no es a nivel personal, es a nivel institucional que lo estoy diciendo, y a nivel del señor registrador, porque también es nombrado ahí, pues irresponsablemente en estas acusaciones. Guillermo González, es el alcalde de Jerusalén, le queremos agradecer al alcalde por estar aquí en Huasca FM Estéreo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado, y también gracias a su mujer por eso, porque escuché, las personas me han dado grabaciones, que los noticieros donde han salido a ser esas acusaciones, están diciendo que me van a llamar, me van a buscar para ver si son ciertas todas las aseveraciones que ha hecho el señor candidato a la alcaldía, y te pido que si algún medio de comunicación llega a comunicar contigo, les den mi número, y estoy abierto para dialogar con ellos, y para explicarles, y para decirte lo mismo que les estoy diciendo a su mujer, para desvirtuar, y para decir lo que realmente está pasando y se está haciendo en nuestro municipio, que pues es trabajar por nuestra comunidad desde el primer día que llegamos a la administración. Gracias alcalde. No, gracias a ustedes, muy amables, muy agradecidos. Huasca FM Amigas y amigos de Ricaute, les habla Campo Elías Prada Ortiz, para invitarlos, este domingo 22, a partir del mediodía, desde mi sede política, saldrá la gran caravana del triunfo, y posteriormente llegaremos a la plaza principal, al cierre definitivo de campaña. Quiero aprovechar para agradecerles todo el acompañamiento que me han dado en este proyecto político. Los espero. ¡Hazte a la mancha roja, que es el grupo ganador! ¡Ahí, por el campo vamos a votar! ¡Por el campo vamos a votar! Publicidad del Política Apagada Habla Leonardo Rojas, girardoteño y cundinamarqués. Aspiro al Consejo Distrital de Bogotá por el partido Alianza Verde número 29. Hoy quiero pedirles a todos mis paisanos que me ayuden con sus familiares y amigos que residen en Bogotá, para que el próximo veintinueve de octubre, en el tarjetón para el Consejo, marquen el partido Alianza Verde y el número veintinueve. ¡Sí, se puede! Publicidad del Política Apagada Juventud y proyección Eliana Manzanares, alcaldesa dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. Eliana Manzanares, me quedo contigo Publicidad del Política Apagada Durante cuatro años, laboramos fuertemente por el desarrollo de nuestro municipio. Lo hicimos por Tocaima y lo seguiremos haciendo. Pasión por el progreso. Publicidad del Política Apagada Publicidad del Política Apagada No podemos seguir viviendo intranquilos Nuestros hijos merecen espacios seguros alejados del microtráfico sin exponerse al robo de su celular, bicicleta o en el peor de los casos afectar su vida e integridad Necesitamos más policías en las calles en tareas operativas, no administrativas en puestos de control y con presencia en el espacio público Con más tecnología y mayor capacidad de inteligencia de los organismos de seguridad y justicia enfrentaremos a las bandas delictivas También vincularemos a la comunidad en innovadores frentes locales de seguridad Seguiremos caminando, escuchando y gobernando Cundinamarca El próximo veintinueve de octubre Acompáñanos votando Jorge Rey, gobernador Publicidad del Política Apagada Garcés es gente Hoy vamos con Jorge Garcés Y en la asamblea vote Cambio Radical Marcando Número cincuenta y tres Siempre estoy a su servicio Construyendo beneficios Mi compromiso es usted Hoy votemos cincuenta y tres Marca Cambio Radical Número cincuenta y tres Garcés es gente Gracias al gran desempeño y liderazgo de nuestra alcaldesa Gloria Ricardo Doncel El municipio de Ricaur de Cundinamarca continúa siendo ejemplo de progreso Gestión que vemos reflejada en las horas de gran impacto Así como el desarrollo de programas sociales Atención y asistencia para nuestros campesinos Apoyo a las mujeres a los adultos mayores Beneficio para la niñez y la juventud ricauteña Estas y muchas más acciones son la muestra del compromiso de nuestra mandataria local Metas contempladas en el plan de desarrollo recaute con equidad, seguridad y compromiso social Gloria Ricardo Doncel Alcaldesa La Corporación Social de Cundinamarca quiere invitar a sus afiliados a optar por alguna de nuestras diferentes líneas de crédito Con las mejores tasas del mercado El interés nominal aplicado en nuestros créditos Ordinario 18% Credit cartera 13.5% Educativo 13% Vehículo 16.5% Credit feliz 21% Corpo ágil 18% Credit feliz hipotecario 11.5% Y de vivienda 12.5% A los funcionarios de las entidades públicas del departamento que aún no se han afiliado puedes vincularte sin ningún costo y tramita tus créditos al momento de afiliarte Encuentra toda la información en nuestra página web www.csc.gov.co Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ahí vamos a la alcaldía con Adriana Serrano El movimiento AIS que respalda la campaña de Adriana Serrano se complace en invitarlos muy cordialmente a la gran caravana por la democracia que se realizará este sábado 21 de octubre Con punto de partida en el barrio La Esperanza a las 2 de la tarde Será la gran toma de Adriana por todos los barrios de Girardot Acompáñanos y vínculate en carro, en moto, en bicicleta en patines o simplemente caminando todos los girardoteños para que participen y acompañen este importante evento Los esperamos este sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde punto de encuentro Avenida La Esperanza frente a la entrada Pozo Azul todos cordialmente invitados porque la historia de Girardot la cambia una mujer Adriana Serrano a la alcaldía de Girardot 2024-2024-2027 Ey, prendamos la rumba Prendela 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 Conecta Prendela 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 Conecta Pásame la botella Prendamos la rumba Conecta Prendela Conecta Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Referencias con volumen de alcohol entre 24 y 29 grados Publicidad de Política Pagada Comunidad de Nilo Este 29 de octubre Los invito para que voten bien Voten por Ramiro Hernández Vanegas para atraer desarrollo a este hermoso municipio En su primera administración lo hizo muy bien y ahora lo hará mejor Recuperemos a Nilo Huasca FM 6 de la mañana 24 minutos 6 y 24 Estamos en queda y de nuevo a través de Huasca FM 90.3 Estéreo El próximo domingo 10 de la mañana Juan Carlos Martín Cabíes se está invitando al cierre de campaña en el parque principal de Nilo, Cundinamarca Los saludamos a esta hora de la mañana Juan Carlos Buenos días Bienvenido a Huasca FM Estéreo Jaime Buenos días a usted a todos los oyentes especialmente a toda nuestra comunidad del municipio de Nilo ¿Cómo va la campaña ya cuando está llegando al final de la misma? Bien Jaime Gracias a Dios Bien Soportando Usted sabe lo difícil que es hacer política y creo que el balance que hoy podemos hacer es que la gente ya la tiene clara la gente ya sabe cuál es la persona que van a elegir y pues contentos por eso pero no estamos confiados Jaime tenemos que seguir hasta el final nos quedan 10 días de campaña y creo que es donde más tenemos que estar muy pendientes y seguir en la lucha para poder lograr ese triunfo el 29 de octubre Bueno, ese fin de semana cierre de campaña la invitación para toda la comunidad nilense Juan Carlos Sí, Jaime hoy quiero pues agradecerle a toda la familia a todos los amigos de Nilo a esa familia guanchista que siempre nos ha respaldado que siempre nos ha querido que siempre ha visto nuestro trabajo que no es de ahorita de tres ni de seis meses de campaña sino que ha sido de toda la vida a que nos acompañen a que nos acompañen el domingo 22 de octubre 10 de la mañana gran cierre de campaña para demostrarle al municipio de Nilo y a la región de la Alto Mandalena que Juan Carlos Martín no está solo que pueden hacer y pueden intentar hacer todo lo que han querido para hacer daño para dañar nuestra imagen pero que hoy el pueblo de Nilo conoce a Juan Carlos y sabe el ser humano que es así que los esperamos este domingo 10 de la mañana en el parque principal daremos transporte a las veredas a las familias que nos quieran acompañar de la zona rural y de verdad que los espero con todo el cariño y con todo el respeto en esta invitación Juan Carlos es para la gente de la zona rural y urbana si zona rural y urbana es un cierre de campaña agradecerle a la gente por todo lo que lo que nos han respaldado por las expresiones de cariño y de respaldo y este domingo vamos a cerrar este ciclo político que iniciamos ya hace algunos días algunos meses y queremos que nos acompañen para poder cerrar con broche de oro Juan Carlos reiteremos la invitación entonces para toda la comunidad de la zona urbana y rural ese cierre de campaña para el próximo domingo gracias Jaime gran cierre de campaña domingo 10 de la mañana domingo 22 de octubre los espero en el parque principal a la familia guanchista de corazón hoy solo le digo a nuestra gente que no nos dejemos influenciar por las personas que quieren hacernos daño de alguna u otra forma que hoy tienen que hacer mucho más que eso Jaime lo que han hecho para hacernos daño y para de alguna manera arrebatarnos este triunfo el 29 de octubre porque el trabajo que hemos hecho habla por nosotros el ser humano que ha sido Juan Carlos habla por sí solo y ya la gente la tiene clara el 29 de octubre por quien va a votar Juan Carlos Martín Juan Carlos Martín es candidato a la alcaldía de Nilo Cundinamarca el domingo entonces cierre de campaña 10 de la mañana en el parque principal muy amable por acompañarnos esta hora de la mañana Juan Carlos gracias Jaime José a toda la comunidad del municipio de Nilo y la región del Alto Magdalena un abrazo bendiciones y que sea la voluntad de Dios José Joaquín Ozuna es el candidato al consejo municipal de Nilo José muy buenos días bienvenido a Huasca FM Estéreo gracias muy buenos días don Jaime Rico ¿cómo va esta campaña en el apoyo a Juan Carlos Martín Cavieres? lo estamos haciendo en una forma espectacular estamos muy bien coordinados todos los concejales que estamos con él y con nuestro pueblo que nos está apoyando a un 100% bueno y para su candidatura al consejo municipal partido y número partido de escambio radical número 11 ¿cómo va esa campaña? ¿por qué se lanzó al consejo? mire es que yo llevo cuatro años viviendo acá en Nilo soy nacido en Nilo he visto muchas falencias y que los comerciantes como tales nos hemos tenido bastante surgimiento y quiero apoyar a los comerciantes ayudar a que logremos salir adelante bueno y un buen trabajo sería Juan Carlos Martín Cavieres como alcalde y usted como concejal claro que sí y todos le pido a Nilo que me apoyen a mi candidatura con votando por José Osuna cambio radical número 11 muchas gracias por estar en Huasca FM Serio a usted muchas gracias muy amable Leonardo Gómez es candidato al consejo municipal de Nilo con Dinamarca Leonardo buenos días bienvenido a Huasca FM Serio Jaime buenos días y buenos días a toda la comunidad del municipio de Nilo bueno ¿cómo sigue la campaña? ¿ya en sociedad? sí señor ya estamos en la recta final con la voluntad de Dios 29 de octubre invito a la comunidad del municipio de Nilo a votar por Juan Carlos Martín Cabez para la alcaldía y a votar por Leonardo Verde 11 al consejo ¿cómo le ha ido? bien bien estamos haciendo un ejercicio gracias a Dios vamos bien quería por este medio pues aclararle a la comunidad que se desmiente el comentario que hay de que yo ya no voy que yo existí es una mentira yo voy de frente con el partido verde número 11 y con Juan Carlos para la alcaldía o sea el complemento usted de Leonardo Gómez en el consejo y en la alcaldía Juan Carlos Martín Cabez sería un excelente trabajo sí señor es un excelente trabajo Juan Carlos es una excelente persona la verdad que por eso decidí otra vez hacer el ejercicio para el consejo de la mano con Juan Carlos Martín para la alcaldía Leonardo Gómez es el candidato al consejo de Nilo con Dinamarca muy amable por acompañarnos a esta hora de la mañana en Huasca de FMC gracias a usted Jaime y muchas gracias a toda la comunidad del municipio de Nilo que mi Dios los bendiga y el próximo 29 de octubre ganaremos estas elecciones con la voluntad de Dios Huasca FM Amigas y amigos de Ricaute les habla Campo Elías Prada Ortiz para invitarlos este domingo 22 a partir del mediodía desde mi sede política saldrá la gran caravana del triunfo y posteriormente llegaremos a la plaza principal al cierre definitivo de campaña quiero aprovechar para agradecerles todo el acompañamiento que me han dado en este proyecto político los espero publicidad del política pagada habilitaremos el 100% de los centros y puestos de salud del departamento con médico las 24 horas en los cascos urbanos impulsaremos el programa de atención primaria en salud con la visita de promotores que diagnostiquen la enfermedad y acompañen sus tratamientos en cada casa campesina seguiremos caminando escuchando y gobernando el próximo 29 de octubre acompáñanos votando jorge rey gobernador publicidad del política pagada yo soy el hombre que aprecia a sus amigos amigos les habla carlos sarta martínez o ello no aguanta cuatro años más de corrupción y abandono por eso el 29 de octubre vota carlos sarta por un gobierno eficiente para la gente nueva fuerza democrática no soy amigo de mis peores enemigos publicidad del política pagada a la alcaldía de tocaima cundinamarca la mejor propuesta es la de hernán herrera morales posición número uno en el tarjetón cambio radical con mi pueblo si se puede hernán herrera morales cr en el tarjetón a la alcaldía de tocaima cundinamarca no olvide en el tarjetón marques cr posición uno publicidad del política pagada juventud y proyección elena manzanares alcaldesa dos mil veinticuatro dos mil veintisiete elena manzanares me quedo contigo me quedo me quedo me quedo contigo huasca fm seis de la mañana treinta minutos seis y treinta estamos en queda de nuevo a través de huasca fm noventa punto trece serio saludos a esta hora de la mañana a la doctora eliana manzanares que es candidata a la alcaldía de agua de dios doctora eliana muy buenos días como invitada especial bienvenida aquí a huasca fm serio don jaime para usted toda su amable audiencia el equipo de trabajo y por supuesto enviar un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de agua de dios tanto en el sector rural como urbano bueno ya estamos llegando al final de una campaña política yo diría muy desgastante muy tremenda pero como va hasta el momento de la campaña política de la doctora eliana pues don jaime yo tengo que agradecer a dios a dios le agradezco todos los días por esa fortaleza que me ha dado por esa capacidad de llevar adelante un proceso que todos sabemos que no es nada fácil pero que de la mano de dios de mi familia de un gran equipo de trabajo hemos logrado consolidar esa confianza en la comunidad ese acompañamiento y ese apoyo que cada día crece más y eso es lo que definitivamente nos tiene con toda esa energía al 200% y que tenemos mucha fe y confianza en la comunidad que nos va a dar excelentes resultados el próximo 29 de octubre doctor Eliana usted sabe que yo soy un visitante como periodista del municipio de agua de dios hablo con la gente en el parque en diferentes sectores de agua de dios hablo con la comunidad y he visto ese tremendo respaldo está subiendo pero en una forma impresionante para ser la próxima alcaldesa de agua de dios pues don Jaime yo he considerado que en la vida todo es como una escalera hay que ir subiendo paso a paso y es de que tomamos la decisión primero con mi familia segundo con los amigos que estuvieron ahí acompañando esta decisión que no era tan fácil de tomar postular su nombre su hoja de vida esas ganas de trabajar por su municipio créanme que no es una decisión nada fácil pero desde que tomamos esa posición de hacer esa apuesta por agua de dios hemos venido a través de esas manifestaciones de la comunidad vemos como se fortalece esta gran familia que viene acompañando Eliana Manzanares y lo que Eliana Manzanares más anhela es que esto se consolide como un grupo una nueva fuerza política independiente pero con estos brazos muy muy abiertos para recibir a todas las personas que nos quieran apoyar que nos han venido apoyando y que durante esta última semana prácticamente nos queda de proceso vamos a seguir recibiendo todas esas manifestaciones como lo hace a diario la comunidad estamos dialogando con la doctora Eliana Manzanares que es candidata a la alcaldía de Agua de Dios doctora Eliana lógicamente que los ejes temáticos son muy importantes dentro de su plan y su propuesta política educación seguridad infraestructura salud igualmente trabajar con los abuelitos la parte social la parte deportiva la parte cultural eso es lo que le ha atraído a la comunidad de Agua de Dios de la Ciudad de la Esperanza para acompañarla para respaldarla en este proceso de ser candidata a la alcaldía de Agua de Dios nuestro programa de gobierno que ha sido denominado Agua de Dios un cambio con proyección y sentido social don Jaime el cambio es lo que tanto anhelamos en nuestro municipio cuando iniciamos ese proceso de estructurar este programa de gobierno lo hicimos pensando en esa necesidad que cada ciudadano nos argumentó que cada ciudadano nos expuso y que por supuesto sabemos que Agua de Dios como viene atravesando esta situación del día a día no es nada fácil hemos venido compartiendo con los amigos que definitivamente Agua de Dios va como el cangrejo de para atrás pero no podemos quedarnos en esa crítica sino que tenemos es que pensar cómo vamos a hacer esa proyección de nuestro municipio a través de una real planeación de lo que vamos a adelantar el proceso que se viene para los próximos cuatro años pero las bases y las herramientas que vamos a dejar para que sea un municipio en proceso de desarrollo con el fin de alcanzar una apuesta turística por Agua de Dios por supuesto todos esos ejes que usted menciona están dentro de nuestro programa de gobierno y es así que terminamos con esa apuesta por lo social un cambio con proyección y sentido social lo social debe ser la base la esencia de la política y es así como lo más irónico que debería existir en este momento es que todos nos preocupemos por la salud la educación pero en Agua de Dios lo que más le preocupa a nuestra comunidad y por supuesto a Eliana Manzanares es la malla vial una malla vial que en el casco rural y en el casco urbano está totalmente averiada hemos venido nosotros implementando esa jornada de tapar huecos como medida para mitigar lo que es lo que implica transitar por las diferentes vías de Agua de Dios nuestros campesinos lo que más nos piden es tener sus vías de acceso en óptimas condiciones pero todo eso va a ir acompañado de todo lo que usted manifestó inicialmente malla vial educación el fortalecimiento y un acompañamiento real de una administración municipal que va a exigir que la prestación del servicio de salud sea una prestación eficaz amparando los derechos que tiene cada persona en nuestro municipio por supuesto fortalecer todos los escenarios culturales y deportivos Agua de Dios tiene una fortaleza cultural que se ha venido opacando con el tiempo pero que tenemos que hacer el acompañamiento a los niños a los adolescentes a los adultos y a la población adulta mayor a la población en condición de discapacidad todos tenemos esa cultura que llevamos también para mostrar y por supuesto escenarios deportivos acompañamientos a las escuelas deportivas lograr abrir nuevos espacios el patinaje la natación y también fortalecer esos espacios deportivos de tradición que involucra a todos a la familia en especial son muchas las apuestas por Agua de Dios y lo que más anhela la comunidad es que se fortalezca el turismo pero ese turismo tiene un paso a paso para poder llegar a que sea un municipio competitivo y tenga cada día que mostrar no solamente a la comunidad de Agua de Dios y la región por supuesto que sea un turismo a través de mostrar esa historia que tiene nuestro municipio que ha dejado de ser un estigma para ser una fuerza para ser un referente de donde Agua de Dios le muestra a la comunidad no solamente nacional sino internacional que ha venido saliendo del sufrimiento y que tiene mucho por dar esa historia es valiosa los enfermos de Agua de Dios son la base de la fundación de nuestro municipio agradecemos a ellos porque nos sentimos orgullosos de ser Agua de Dios y por supuesto Jaime tenemos que hacer un acompañamiento real a los gremios a los comerciantes al sector de la construcción a los amigos del transporte brindar herramientas y fortalecer ese trabajo que día a día ellos vienen brindando porque hay una necesidad del servicio en Agua de Dios a las comunidades religiosas nos sentimos también muy orgullosos que en Agua de Dios siempre hemos contado con la comunidad salesiana a través de la educación a través del acompañamiento social y por supuesto decirle a cada a cada iglesia ahí vamos a estar trabajando en la mano con ustedes somos creyentes en Dios y sabemos don Jaime que de la mano de Dios vamos a poder cumplir este programa de gobierno que el año entrante acompañe al consejo municipal y por supuesto con el acompañamiento de la junta de acción comunal de toda una comunidad que nos va a estar acompañando confiando en Dios en esas jornadas donde vamos a manifestar cuál sería cuál será la ruta de trabajo las estrategias a implementar en los próximos cuatro años sabemos vamos a lograr que ese plan de desarrollo sea una guía real que se pueda cumplir en el tiempo y por supuesto decirle a Guadalajos que ese es el compromiso de Eliana Manzanares y su equipo de trabajo estamos dialogando con la doctora Eliana Manzanares que es candidata a la alcaldía de Guadalajos usted acaba de hablar de una serie de problemas todos los municipios en el país lo tienen y lógicamente que a Guadalajos no escapa a ellos pero usted cuando se posiciona el primero de enero del 2024 ya tiene incluso identificado cuáles son los problemas más apremiantes es decir que usted llega y se posicione y se toca solucionar rápido estos problemas que son que no dan espera y los tienen identificados por supuesto Jaime tenemos que entrar a priorizar un trabajo que tendrá que ser integrado con un equipo de gobierno donde tengamos que empezar a darle solución a las problemáticas de la comunidad prestaciones de servicios públicos tenemos que trabajar inmediatamente apenas estemos posesionados gestionando que la apertura de los chorros que es lo que más anhela la comunidad sea una realidad se ha encontrado una vía que a través de las adecuaciones locativas que el Ministerio de Cultura nos va a permitir tendremos que llegar a gestionar recursos para que eso sea una realidad con miras a fortalecer la situación socioeconómica de nuestro municipio por supuesto todos los proyectos que podamos tomar de la actual administración la idea es continuar y avanzar porque tenemos que aprovechar eso bueno que nos deja ese periodo de administración para poder avanzar y que los proyectos sean ejecutables lo más pronto posible vamos a tener un gobernador Jorge Milo Rey que tiene la experiencia y que nos va a apoyar en todo este proceso a la comunidad educativa a los a los jóvenes que reciben sus clases garantizarles una atención en el transporte ese PAI tendrá que ser también prioridad para nosotros poder hacer seguimiento y que sea real y efectivo a la población estudiantil por supuesto lo que también más anhelamos en Aguadillos a través de esas jornadas de tapar los huecos que vamos a seguir haciendo con las juntas de acción comunal la comunidad general brindaremos unas alternativas que mientras podemos adelantar e implementar la cuarta fase del plan maestro y nos permita tener también redes de alcantarillado acompañado de las de acueducto que ya tenemos y aún así lograr después gestionar los recursos para pavimentar vías tenemos que seguir con esas jornadas mientras logramos establecer esas vías pavimentadas más adelante por supuesto un acompañamiento a la población en condición de discapacidad y adultos mayores el hogar para nuestros abuelitos tiene que funcionar de una manera real decirle a la comunidad y garantizarles que donde tenemos a nuestros abuelitos vamos a tener la lupa puesta porque las personas que nos van a hacer el acompañamiento tienen que estar dedicadas a ese cuidado a brindarles todas las garantías para que esa etapa de su vida se garantice con plenitud a la seguridad tenemos que empezar a ponerle mano dura de la mano de las autoridades de una secretaría de gobierno del departamento de los presidentes de junta y de por supuesto de la red que queremos conformar con la comunidad para que entre todos cooperemos para que haya mayor seguridad en nuestro municipio son tareas que tenemos que a partir del primero de enero iniciar un trabajo arduo pero ese trabajo no va a ser desde la oficina don Jaime ese trabajo será en las veredas ese trabajo será en los barrios ese trabajo será lo que nos arroje después del consenso con los diferentes gremios para priorizar cuál va a ser esa ruta dentro de los tres primeros meses que tendremos que rendir también unas cuentas a la comunidad ahí la comunidad se va a enterar cómo hemos venido planificando lo que se va a hacer en los próximos cuatro años y lo que hemos entrado a priorizar porque definitivamente Agua de Dios merece más doctora Eliana como lo dije al comienzo yo voy cada rato a Agua de Dios y la gente me dice bueno ¿por qué no le dice usted a los políticos y más que estamos en campaña política y usted que es la favorita número uno para ganar la alcaldía de Agua de Dios ¿por qué no le dice a los políticos al mismo alcalde que es una obra que se necesita urgentemente que es la de creo que es una una vía departamental que es la de la bomba de gasolina hacia allá que está en una situación crítica ahí sí como dice mi nieta está terrible esa vía ¿qué se puede hacer por esa vía doctora? hablar con el doctor Jorge Rey que va a ser el gobernador ¿qué se puede hacer mejor dicho pero solucionar el problema? bueno la vía que todos todos conocemos como la circunvalar fue un compromiso de Jorge Emilio Rey hace poco que vino a acompañar las diferentes campañas y donde nos sentimos también muy agradecidos con la comunidad por haber logrado el mayor acompañamiento ese día para Jorge Emilio Rey precisamente en la administración de nuestro próximo gobernador se había dispuesto los recursos desafortunadamente la polarización política que ha llevado a nuestro municipio a estar en las condiciones en que está estancó todo el proceso Jorge Emilio Rey se ha comprometido con Aguadillos a hacer todo lo pertinente por supuesto una administración municipal responsable del proceso que debe adelantar porque tenemos que buscar los recursos para terminar la adecuación de esas redes que nos permita gestionar esos dineros para poder definitivamente lograr que esa vía sea también un corredor comercial nosotros todos los domingos vemos en Aguadillos como transcurre tanto carro que pasa por nuestro municipio y que es lo que requerimos para fortalecer el comercio en Aguadillos de ahí que esa es una tarea que vamos a adelantar desde los primeros días de nuestra gestión junto a lo de los chorros junto a lo de garantizar esos programas sociales que tanto también necesita que se puedan ampliar en nuestro municipio sí pero permítame que me le atraviese doctora dos cosas usted promete que esa vía se va a pavimentar ganando usted la alcaldía que la va a ganar promete que esa vía se va a solucionar y esa circunvalar que la llama usted se va a pavimentar y se va a arreglar confiando en dios vamos a dar ese resultado porque lo requiere Aguadillos y lo vamos a cumplir bueno aquí queda grabado doctora por supuesto si señor es un compromiso la segunda doctora obras que queden inconclusas porque el alcalde de pronto no las puede terminar por tiempo por plata que toca una vez hacer una edición etcétera las termina por supuesto hemos planteado que nosotros tenemos que continuar lo que quede ahí a puertas de terminar esa construcción de la plaza de mercado que es una apuesta del plan de desarrollo departamental tenemos que sea necesitamos que sea una realidad tenemos que organizar el centro de nuestro municipio tenemos que brindar un espacio donde los comerciantes las personas que trabajan en las fruterías algunos establecimientos de comidas rápidas las personas que venden las verduras las frutas las casetas casetas famosas de nuestro municipio queremos que todo marche de una manera organizada pero si quiero garantizarle a la comunidad a los comerciantes no van a ser atropellados en nuestra administración todo lo contrario vamos a trabajar de la mano de todos ellos para lograr esas medidas donde claro podamos cumplir con lo que establece la norma pero que no vamos a ser autoritarios no vamos a impartir una orden cuando de pronto lo más seguro es que vayamos a perjudicarlos como ha ocurrido y por eso hoy en día don Jaime los gremios el sector del comercio es uno de los más aliados y comprometidos con esa campaña con Eliana Manzanares y con Aguadavios muy bien ya queda claro que las obras inconclusas por algún inconveniente las termina la doctora Eliana de esa administración que va a salir y la circunvalar entonces va a quedar solucionado ese problema en estos cuatro años y lo más rápido ¿no es cierto doctora? es una obra que necesita rápido es una obra que necesita por la importancia que tiene ese corredor vial para el municipio y sobre todo para también la provincia conecta a los municipios de Tocaima conecta Ricorte conecta Girardó y Aguadavios somos ahí esa prioridad por supuesto Jaime también un paréntesis porque tenemos que para lograr esa materialización del desarrollo en infraestructura en Aguadavios gestionar definitivamente tenemos vamos a tener un gran socio y aliado que va a ser la CAR una gobernación a través de empresas públicas que nos va a brindar el acompañamiento porque esa gestión la venimos adelantando desde hace un gran tiempo para poder tener nuestra planta de tratamiento de aguas residuales que le permitirá al municipio generar un desarrollo cumplir nosotros con la sentencia de Río Bogotá y poder brindar definitivamente en Aguadavios ese desarrollo en infraestructura que también tanto requiere eso sí como nos han recomendado muchos en Aguadavios siempre teniendo al frente y como prioridad nuestro medio ambiente estamos dialogando con la doctora Eliana Manzana doctora usted sabe que el tiempo aquí en radio es a 500 kilómetros por hora en 5 minutos 5 minutos para que usted primero se dirija a toda la comunidad de Aguadavios segundo usted quiere darle un agradecimiento a raíz de que estos días se estuvo cumpliendo años y tercero invitando a la gente especialmente los que todavía no se han decidido ese voto de opinión invitando para que voten por Eliana Manzanares por favor Don Jaime en estos 5 minutos que usted acá nos concede queremos decirle a la comunidad de Aguadavios Aguadavios puede en manos de Dios está que vamos a generar una ruta de trabajo por el bienestar de nuestro municipio este 29 de octubre queremos invitarlos a todos los Aguadavios para que apoyen esta propuesta un cambio con proyección y sentido social Eliana Manzanares es una mujer de ahora 36 años de edad quiero también aprovechar este espacio para agradecerle a todos los amigos a toda la comunidad que se manifestó a través de su llamada los diferentes mensajes a través de las redes sociales ese día iba abusando un poquito del dulce ese día tuve que compartir o mejor para mí fue una gran dicha el compartir con varios amigos mi familia una torta un postre fueron muchos detalles don Jaime que eso de verdad le llega a uno al corazón agradezco a mi familia a mi esposo a mi hijo a mis padres mi abuelita a mis tíos primos en general agradezco todo ese apoyo que la comunidad cada día me brinda y que cada día nos fortalece y decirle comunidad de Aguadavios que Eliana Manzanares es la mujer la joven que quiere trabajar por todos ustedes pero de la mano de todos ustedes vamos a lograr que seamos todos los protagonistas no ser Eliana Manzanares sus concejales su equipo de trabajo sino todo Aguadavios será protagonista del cambio que vamos a ver en los próximos cuatro años y con lo que se viene en los siguientes así que esta es la invitación para que este 29 de octubre acudamos a las urnas apoyar a esta mujer chiquita flaquita morenita pero con un corazón muy grande capacidad conocimiento y experiencia experiencia para decirle a Aguadavios que les vamos a mostrar los resultados que tanto necesita los invitamos a que también apoyen nuestra lista al consejo municipal el partido demócrata colombiano es mi partido hemos recibido el apoyo de algunos candidatos de centro democrático y por supuesto que nos ubiquemos allá en ese tarjetón vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 nosotros estamos ubicados en el puesto número 5 pero lo más bonito cuando uno mira el tarjetón es que yo estoy rodeada de los demás candidatos y eso para mí ha sido un mensaje divino donde vamos a estar rodeados de toda la comunidad don Jaime pedirle también a la comunidad de Aguadavios que nos acompañe con nuestra candidata a la asamblea Gina Herrera del partido también demócrata colombiano con el número 64 y por supuesto con nuestro próximo gobernador Jorge Emilio Rey Aguadavios hoy soy yo Eliana Manzanares la que necesita el apoyo de todos ustedes pero además de contar con su voto queremos ganarnos la confianza de un municipio que sabe que de la mano de esta mujer de una mujer que ha sido criada con buenos principios de una mujer humilde de una mujer con carácter pero no una mujer arrogante de una mujer líder en lo que necesitamos que este 29 de octubre sea una realidad en Aguadavios don Jaime tenemos mucha fe en que lo vamos a lograr le pido a mi Dios todos los días sea la Virgen del Carmen que nos apoye en este proceso se le entrecorta uno también la voz porque definitivamente es una emoción y sabemos que quien está con Dios siempre va a estar fortalecido por él Aguadavios muchísimas gracias por todo ese respaldo nos motivan cada día más a trabajar y esta recta final la vamos a trabajar de una manera incansable madrugando trasnochando recorriendo y a visitar cada una de las familias que aún nos falta por llegar pero con toda la fe y con toda la esperanza de que lo vamos a lograr doctora Eliana Manzanares permítame 20 segundos le voy a decir a la gente de Aguadavios que me está escuchando 100% tanto en la zona urbana como rural la propuesta que tiene la doctora Eliana Manzanares y que seguramente yo tengo la plena seguridad que la gente de Aguadavios va a votar por ustedes porque es una propuesta aterrizada una propuesta muy importante para el progreso de estos cuatro años y la gente de Aguadavios en ese sentido tiene que ser seria de votar por Eliana Manzanares porque para mí es la mejor propuesta que se tiene en este momento de todas maneras doctora yo sé que la gente le va a responder y le quiero agradecer inmensamente por estar a esta hora de la mañana pero sin embargo el domingo tenemos una cita también de ocho y media a nueve ¿no? sí señor de ocho y media a nueve nosotros tenemos el domingo un noticiero especial y también vamos a hablar y a ampliar estos temas que la doctora Eliana le está proponiendo a la gente de Aguadavios doctora muchas gracias muy amable por estar aquí en Huasca FM Aguasca por siempre abrindo las puertas muy agradecidos con todos los espacios que nos han brindado a la comunidad de Aguadavios tanto en el sector rural como urbano aquí por encimita alcancé a ver muchos de los mensajes de los diferentes barrios agradecerle a toda la comunidad siempre por estar ahí apoyándonos en las diferentes reuniones en el proceso compartiendo el voz a voz y es a lo que hoy también invitamos para cerrar don Jaime que sigamos compartiendo ese voz a voz de esta propuesta de esta mujer Eliana Manzanares que quiere trabajar por su tierra y por su comunidad que mi Dios nos bendiga y estaremos de nuevo acá el próximo domingo el próximo domingo me dicen de la vereda Oval apoya a Eliana Manzanares de muchos mensajes que me han enviado muy amable doctora muchas gracias el doctor Wilmar Martínez en bareño candidato a la alcaldía de Tocaima con Dinamarca está invitando a la gran caravana por el progreso de Tocaima carros y motos primero la misa acción de gracias hoy a las 8 de la mañana vamos para Tocaima precisamente a todos estos temas periodísticos que nos invita la comunidad igualmente los candidatos pero que toca hacer estos cubrimientos periodísticos la parte técnica a cargo de Mario el Pollo Roa la locución en la parte periodística su amigo Jaime Rico Cartagena muchas gracias los espero mañana en punto de las 6 de la mañana mañana estaremos con el ingeniero Ramiro Hernández que es candidato a la alcaldía de Nilo Cundinamarca muchas gracias un abrazo para todo feliz día aquí termina la mejor información en el noticiero que hay de nuevo el noticiero matutino en Huasca FM 90.3 con la narración de los hechos más importantes del centro del país con veracidad y total independencia el noticiero que hay de nuevo dirige Jaime Rico Cartagena creo que ya no le gusta a mi esposo será que tiene otra no me voltea ni a mirar será que quiere pero no puede a mi esposo también le pasó pero encontramos la solución con multisex es 100% garantizado completamente natural 30 minutos antes de la relación y a disfrutar de los placeres del amor si no ves los resultados te devuelven tu dinero ¿no? ¿no?